Selma, saludito Canario, saludito ¿Qué tal han pasado? ¿Qué tal las caseras? Mejor estaba la cerveza Mejor La familia Laurensa es igual que la familia pesada El campeón Aquí en el mismo lugar, en la misma hora, al próximo canal Nos vemos al año que viene Pero si mete la pata nos vemos también en el funeral Como Oscar Galdo decía No, aquí no hay razón Carlos Carlos Saludito 兄弟 finalizando la carrera todo el mundo queda contento muchachos